Será el ámbito Una guerra Será que hablamos de algún tema especial Pero ese brillo de tus ojos O el saber que estamos solos Pero vos me gustas más Solo estamos solos Es evidente que nos gusta estar así Te ves tan guapa y bella No miento cuando digo que te ves sensacional Solo estamos solos Cada minuto que pasamos quiero más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón para brindar Y se me da Será que afuera hay luna llena Será que hablamos de algún tema especial Pero ese brillo de tus ojos O el saber que estamos solos Pero vos me gustas más Solo estamos solos Es evidente que nos gusta estar así Se ven tan guapas y bellas Se ven tan guapas y bellas No miento cuando digo que se ve sensacional Solo estamos solos Cada minuto que pasamos quiero más La noche es de nosotros La noche es de nosotros Brindemos que hay razón para brindar Y celebrar Solo Solo Con ese brillo de tus ojos Puede saber que estamos solos Pero me gusta más Será saludante pues Será esa música que incita enamorar El brillo de tus ojos ¿Qué será? Puede saber que estamos solos Pero me gustas más Y ay me gustas más que ayer Se juro que me es sensacional El brillo de tus ojos Pero ¿qué será? Puede saber que estamos solos Pero me gustas más Ay será la luna llena Yo ya no sé qué pensar Ojalá Ojalá ¿Dónde está la gente? No se la daña Una bulla, una bulla, una bulla Cada minuto que voy pasando a tu lado Me voy diciendo así Pero me gustas más Es un deseo intenso Él que me domina y que quema por dentro Tu brillo de tus ojos ¿Pero que será? Puede saber que estamos solos Pero me gustas más Pero que sigo así mismo Y estoy enfocando Tú me tienes medio loco Ese brillo de tu Pero ese brillo que me gusta a mí, pero hoy me gustas más Hablando contigo me imagino como la noche acabará El brillo de tus ojos, pero que qué será Al saber que estamos solos, pero hoy me gustas más La noche es de nosotros, pidiendo que nace un paraben El brillo de tus ojos, pero que estamos solos, pero hoy me gustas más Era la luta antinue, era esa música que invita a enamorar El brillo de tus ojos, pero que qué será Al saber que estamos solos, pero hoy me gustas más La noche es de nosotros, pidiendo que nace un paraben ¡Suscríbete al canal!